4, 3, 2, 1 ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! Él escucha tus pisadas No te vayas Con un telegrama espiritual Él te buscará Todas las montañas removerá No te escondrás Tienes un asunto muy personal No te escapará Jesucristo te hallará Corre donde quieras Y huye a ver a dónde llegas Vaya donde vayas Él escucha tus pisadas No te vayas Con un telegrama espiritual Él te buscará Todas las montañas removerá No te escondrás Tienes un asunto muy personal No te escapará Jesucristo te hallará Si es para ti Si es para ti Es un mensaje de amor Se quiere decir La vida eterna te doy Si es para ti Urge que oigas tu voz No debes morir No debes morir Indiferente No te vayas Con un telegrama espiritual Él te buscará Todas las montañas removerá No te escondrás Tienes un asunto muy personal No te escapará Jesucristo te hallará No me bajará No me bajará No me bajará No me bajará No me bajará